Este, vinimos por un objetivo y lamentablemente se nos escapó, que era clasificar. Nos vamos con tremenda amargura para Floría, un viaje, va a ser un viaje complicado para atrás. Pero bueno, está, empezar a pensar en el campeonato que empieza ahora, que sin duda también es otro objetivo que nos planteamos a principios del año y vamos el lunes a afrontar con tremendas ganas para empezar la vuelta de la semana. ¿Cómo se veía ese partido desde adentro, Luca? Que uno veía que River estaba totalmente perdido. Yo lo decía en una nota anterior a un colega tuyo que creo que eso también cambió lo que se venía pensando, ¿verdad? Al no tener a Bajes adentro. Yo creo que la falta de huevo en el último momento la sentimos. Huevo para nosotros es muy importante. Ellos no manejaron la pelota, nosotros hicimos poco la desesperación de ellos. Ellos abrieron el marcador y ahí fue el partido más cuesta arriba. Nosotros teníamos que salir a convertir un gol. Después vuelven a convertir ellos y ahí ya se hizo un partido en respeto. Bueno, Luca, buen regreso y a trabajar en la semana, ¿verdad? Porque ya se viene el campeonato local también. Bueno, muchas gracias.